Pero hermanas y hermanos, estamos en otros tiempos, en otros tiempos para defender la democracia y defender la patria. Esta marcha es por la patria. ¿Quiénes amamos a la patria? A Bolivia va a ser un esfuerzo de siete días de marcha, todo por la nueva Bolivia que hemos empezado a construir. Hermanas y hermanos, esta marcha que estamos empezando para llegar el día lunes, yo siento que esto es solamente un calentamiento, hermano Lucho. Hoy día, mañana es calentamiento. El día lunes, próximo lunes 29, va a reventar la paz, vamos a demostrar nuestra fuerza. Todos estamos con procesos de cambio a la cabeza de Lucho David, a la cabeza de nuestros movimientos sociales, la central obrera boliviana, los sectores sociales que no son afiliados a central obrera boliviana, unidos todos, pacto de unidad, todos unidos por la patria. Porque en corto tiempo se ha demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza.